El PSOE es muy poca cosa comparado con Guadalajara. Y yo lo tengo muy claro, ¿eh? Tú tienes que tener claro, Alberto, que Guadalajara por delante. Como yo tengo muy claro, ¿eh? Cabree o no cabree algunos. Yo tengo muy claro que Castilla-La Mancha va por delante del PSOE. Y admito muchas críticas, pero cuando hay que optar entre defender, por ejemplo, el agua de Castilla-La Mancha o a la dirección de mi partido, estoy con el agua de Castilla-La Mancha. No tengo ninguna duda. Y además, lo digo para que nadie se engañe, lo diré toda la pre-campaña y la campaña. Y lo diré también, como lo dije el otro día en Ciudad Real con el presidente del Gobierno delante. Yo soy el presidente de esta tierra y me va a la vida, no solo el sueldo, me va a la vida en defender los intereses de Castilla-La Mancha.